La fiebre por Coldplay en Argentina con récord de venta de entradas para asistir a los 10 conciertos que la banda británica da en Buenos Aires en el marco de su gira Music of the Spheres, sorprende en medio de la crisis socioeconómica que atraviesa el país. De hecho, el vocalista de Coldplay Chris Martin, a quien se vio en buen estado pese a haber sufrido una infección pulmonar antes de llegar a Argentina, que llevó al grupo a suspender recitales en Brasil, agradeció al público por estar presente en el Estadio Monumental de la capital pese a todos los problemas en el mundo. Los británicos están por batir el récord histórico de presentaciones consecutivas en Argentina, que arrancaron este martes y terminarán el 7 de noviembre, al superar las 9 presentaciones de Roger Waters en la cancha de River y reunir a más de 65.000 personas por noche. La demanda de entradas para Coldplay se dio en un contexto de restricciones para la compra de divisas y contrasta con la situación social en Argentina con una inflación del 83% y una pobreza del 36,5%. Tal ha sido el fenómeno en su quinta visita a Argentina, que el país ha llegado a bautizar este mes como Dollar Coldplay a un tipo de cambio al que se carga un 30% para adquirir servicios culturales y recreativos en el exterior. Ya en temas musicales, en los primeros toques, la banda hizo varios guiños a los locales. Recordó a Diego Armando Maradona al pintar la imagen de la camiseta con el 10 que usaba el astro del fútbol en la batería de Will Champion en coincidencia con los 10 recitales y homenajeó a la banda argentina Soda Estéreo con su versión de su tema más famoso de música ligera.